Este mensaje es para ti que sabes que el norte es y será el futuro. Volveremos a encontrarnos, regresaremos al campus, a las aulas, a aprender con nuevas reglas, pero volveremos, porque si algo queda claro es que nuestra formación no se detiene. Los medios han cambiado, pero la calidad y exigencia académica deben mantenerse. Estudia en UPAO. Examen de admisión, 4 de abril. Inscripciones en descubre.edu.pe